Música Buenos días, bienvenido a nuestro programa de Mundo Interpretado. En nuestra última sesión tuvimos una larga conversación con el poeta Juan José Tejero, una conversación sobre la poesía, a la que ahora estaría tentado decir que le sucede una conversación sobre filosofía. Pero se trata de Wittgenstein y se trata de la interpretación de Wittgenstein del profesor Vicente Sanfélix. Vicente, buenos días, gracias a ti. Que en algún momento habla de poetizar la filosofía, de tal manera que en algún momento de la conversación la diferencia entre filosofía y poesía puede que no quede tan clara. Y que haya que dibujarla con una precisión algo mayor. Me alegra mucho estar esta mañana con el profesor Sanfélix, con Vicente Sanfélix. No ha sido profesor mío, no tuve la ocasión de asistir a sus clases como alumno, hace de esto ya muchos años también para mí. Pero mis compañeros me hablaban de un profesor que tenía cierto aire anglosajón, esa es la palabra que utilizaban mis compañeros entonces en clase, y que impartía unas clases sobre Hume a las que todos me decían que debía ir. Yo no podía ir porque por las tardes tenía que trabajar, y mis amigos seguramente eran más ociosos y ricos que yo, y disponían de tiempo suficiente para esas clases. De manera que a Vicente Sanfélix lo he ido conociendo con el paso de los años, pero nunca con la relación privilegiada, yo creo que también virgensteiniana, de profesor y alumno. Una manera de suplir esa relación es la de leer el libro que esta mañana nos convoca, Virgenstein, una filosofía del espíritu, que se publicó en 2019, y que en cierto modo ha quedado en el paréntesis de la pandemia, de manera que ahora, que todo vuelve, espero, a aflorar, el libro creo que adquiere una nueva vitalidad, desde luego la adquiere para nosotros. Yo lo he leído con mucha atención, y desde luego me habría gustado especialmente participar en las clases en las que este libro ha nacido, para hacer desde luego muchas preguntas. La primera seguramente tiene que ver con una definición de los términos, la expresión, una filosofía del espíritu, es una expresión fuerte, Vicente, y seguramente tiene que ver con muchas de las cosas que orientan la composición general del libro. Yo querría empezar no tanto por espíritu, que será un término que te pediré que definas con toda la precisión que podamos, sino con una observación que tengo que hacerte, porque hemos dedicado un programa en este mundo interpretado, Stanley Cabell, y no me sorprende la ausencia de literatura secundaria, pero no puedo considerar a Stanley Cabell un autor secundario. Es más, mi relación con Stanley Cabell es bien que es tenía, en el sentido siguiente. Yo creo que Stanley Cabell es el único filósofo que yo he conocido, quiero decir personalmente. He conocido muchos profesores de filosofía, muchos buenos profesores de filosofía, y de algún modo extraño yo también me he convertido al final en un profesor de filosofía. Pero conocer a Cabell fue para mí la única ocasión en la que he conocido a un filósofo. Y no sabría decirte por qué, pero estoy seguro de que Cabell se mostró como un filósofo. De tal manera que la primera pregunta que tengo que hacerte no es por la definición de espíritu, ni por la expresión de la filosofía del espíritu, sino por la diferencia, yo creo que muy bidensteniana, entre el filósofo y el profesor de filosofía. Entre la filosofía y lo que significa la filosofía, y la profesión o la institución o la academia de la filosofía. Sobre esto me gustaría que empezáramos nuestra conversación. Bueno, pues, lo primero es darte las gracias por la invitación. Es para mí un placer compartir una conversación. Es decir, que vamos a versar juntos, espero, sobre una serie de temas. Esta distinción entre filósofo y profesor de filosofía me parece sumamente pertinente. Y desde luego, Bidlisten la tenía muy presente. Él tuvo muchísimos problemas para formar parte de la academia, entre otras cosas porque, digamos, no entendía ni respetaba demasiado los protocolos académicos. Un colega suyo, en Cambridge, Broad, hablando de Bidlisten, dijo que había que distinguir entre aquellos que entendían la filosofía como un medio de ganarse la vida, el mismo, y aquellos que como Bidlisten hacía de la filosofía no un medio para ganarse la vida, sino una forma de vida. Yo creo que por ahí puede pasar la diferencia entre el mero profesor de filosofía, que a través de una profesión muy honrada y además defendería su utilidad pública. Me parece muy bien. No tengo absolutamente nada que censurar a los profesores de filosofía. Yo me consigo un profesor de filosofía. No me consigo un filósofo. Y los filósofos, propiamente dicho, es que escasean mucho. Algunos consiguen hacer compatible el ser profesor de filosofía con el ser filósofos, pero la mayor parte de los profesores de filosofía no somos filósofos, creo yo. No hacemos de la filosofía una forma de vida. Esa experiencia, yo confieso que solo la he tenido con cabel, pero insisto, me cuesta mucho decirme y decir por qué, pero no tengo duda al respecto. ¿Has tenido la experiencia de conocer a un filósofo? A ver, yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, también quizás debiéramos distinguir grados. Hay gente que, porque el propio Wittgenstein, a pesar de ser, obviamente, un filósofo y alguien que hacía de la filosofía su forma de vida, no tiene sentido la vida de Wittgenstein sin la filosofía, y él lo sabía. Hay una anécdota maravillosa, creo recordar que es con quizás uno de sus mejores discípulos, junto con Drury, que es Ries, que un día le dice, ¿sabes? Yo puedo dejar de hacer filosofía cuando quiera. Y luego dos días después, y le dice, ¿te acuerdas de lo que te dije hace dos días? ¿El qué? ¿Aquello de que podía dejar de hacer filosofía cuando quisiera? Ah, sí, sí. Pues es mentira. Es decir, Wittgenstein murió haciendo filosofía. La última reflexión que forma parte de sobre la certeza, la escribe dos días antes de morir y justo antes de perder la conciencia. Sabían que la filosofía era su vida. Era su vida, ¿no? Entonces, ahí hay grados. Hay personas que son excelentes profesores de filosofía, pero a los que la filosofía apenas se les nota. Y hay otras personas a las que se les nota mucho o más, siendo también profesores de filosofía. Por ponerte un ejemplo, este es un argumento ad domine. Si me preguntas si he conocido a un filósofo, sí, he conocido a bastantes. Sin ir más lejos, ahora mismo estoy sentado enfrente de uno. No, sí, sí, sí. Yo creo que tú vives la filosofía. Para ti la filosofía no es solo una profesión. Es una forma de vida. Y eso se nota en... como hablas cuando hablas de cualquier cosa. A mí me ocurre también, en cierta medida, eso. Por ejemplo, por poner un ejemplo real. Si converso y a veces hasta discuto con mis amigos sobre la situación actual generada por la invasión de Ucrania, a mí muchas veces me preocupa el rigor formal. No tanto lo que se razone. Si es a favor o en contra de un bando o de otro o de ninguno de los dos. Sino el rigor con que se argumenta. Entonces, yo pienso que... Que sí, hay filósofos. Desde luego, Cabell es uno de ellos, sin duda. Y yo he conocido filósofos. Por ejemplo, yo he conocido personalmente a Peter Strouzson. Y fue una persona que me... O a Donald Davidson. Es decir, he conocido a filósofos muy importantes. Que han pasado. O a Tudenhat. Por Valencia, ¿no? Y sí, yo creo que sí que se les nota. Que eran profesores de filosofía y eran filósofos. El problema es que ahí puede haber diferentes grados, ¿no? Por ponernos weiningerianos, de 0 a 100, Uno puede ser 100% filósofo. Uno puede ser 50% profesor de filosofía y 50% filósofo. Y Wittgenstein, pues yo creo que estaba en el 10-15% de profesor. Y el resto de filósofo. Eso me lleva a una página, una de las páginas que más me ha gustado del libro. Pero tiene que ver con lo que estamos diciendo. Hay varias alusiones al platonismo en la obra. La crítica al platonismo, que entiendo siempre, de una manera muy tradicional, como la crítica al hecho de que las ideas formen parte de un mundo superior o ajeno, o que haya una realidad de esas ideas. Pero entiendo que hay otra manera de entender el platonismo. Y es cuando escribes que efectivamente Wittgenstein sabe que un filósofo no forma parte exactamente de la ciudad en la que, sin embargo, tiene que vivir. Y empleas estos términos con la expresión del Cetel. El filósofo no forma parte exactamente de una comunidad de ideas. Pero esto es platonismo. En el sentido de que el filósofo no es exactamente un habitante de la ciudad en el sentido de que no participa de la comunidad de ideas propias de la ciudad. En términos platónicos, no es un miembro de la caverna, pero paradójicamente no puede vivir fuera de la caverna. Solo ocasionalmente ha salido de ella. Y es la metáfora de la escalera, que tú trazas la genealogía muy bien. Y una de las cosas que más te ha gustado del libro es naturalmente la inclusión de Maussner, que de una manera paradójica está ausente en casi todas las consideraciones sobre Wittgenstein. Maussner es un gigante, por lo menos, de la contribución a la historia del pensamiento, a fijar los términos. Es autor de un diccionario de filosofía, que era la obra que Borges decía que más había leído en su vida. No es un libro breve, precisamente. Entonces, esta idea haría de Wittgenstein casi una especie de filósofo platónico si entendiéramos que realmente no arroja la escalera, sino para volver a zambullirse otra vez en esa comunidad de ideas que ha dejado atrás. Para volver a entrar, a clarificar el lenguaje, a devolver las palabras a su uso ordinario. Todas estas cuestiones que son las que a mí realmente me parecen fascinantes en Wittgenstein. Bueno, es una pregunta de mucho calado. En el sentido, y que estábamos hablando antes, que tal vez un profesor de filosofía es alguien que ha tenido que hacer las paces con una institución. Sí, pero Wittgenstein siempre estuvo en guerra con la institución y consigo mismo. No, no me refiero a Wittgenstein, me refiero a que todos nosotros, como profesores de filosofía, sabemos que hemos tenido que hacer un acuerdo. Con la institución que representamos, ¿por qué no hacemos una filosofía clandestina ni privada? Hacemos una filosofía pública. Y por tanto hay un acuerdo, pero es una especie de adhesión con reserva mental. Sí, bueno. Bueno, a ver, hay muchos aspectos en lo que, en tu intervención, más que pregunta, en tu intervención, y por proceder un poco analíticamente, ¿hay antiplatonismo en Wittgenstein? En un sentido, sí, en el sentido en que se entiende el platonismo en filosofía de la lógica. Según la cual, pues la lógica es una ciencia, como cualquier otra, que se diferencia, en todo caso, por su grado de generalidad, pero no tiene ninguna otra peculiaridad, y que, como cualquier ciencia, tiene su universo propio de investigación. Entonces, pues, si la física estudia el movimiento, o la biología, los seres vivos, pero no los seres inertes, pues entonces la lógica estudia los objetos lógicos, que se diferencian del resto de objetos, pues porque son universales y muy abstractos, ¿no? La disyunción, la conjunción, la implicación, es como si fueran objetos muy rarificados, ¿no? Bien, así ha entendido el platonismo, y no voy a entrar sobre si está bien utilizado o no el término platónico para referirse a esta posición en filosofía de la lógica, pero es como tradicionalmente se entiende el platonismo en filosofía de la lógica, Wittgenstein es furibundamente antiplatónico, por una sencilla razón, porque la lógica es universal, y la ciencia, cualquier ciencia, siempre, de la misma manera en que define un universo de discurso, excluye otro, si estudiamos los seres vivos, no estudiamos los seres muertos, entonces, la lógica no puede excluir nada, porque significaría reconocer que hay una parte de la realidad que es ilógica, así que, si la lógica es universal, no puede ser una ciencia como el resto de ciencias, y eso es algo que Wittgenstein descubre muy pronto, y, y, y a partir de aquí se siguen cosas muy interesantes, la primera es que, su oposición frontal, a Frege y a Russell, sin embargo, estos son los autores que más le influyen, y esto debería ponernos sobre la pista de un rasgo general de Wittgenstein, que es que, cuando Wittgenstein dice, y admite, y se reconoce influido por alguien, eso no significa que esté de acuerdo con él, es más bien al contrario, generalmente, quienes le influyen, le influyen, porque le dan que pensar, y le dan que pensar, para llegar a oponerse a ellos, ¿no? ¿Dicho en qué sentido Wittgenstein es un antiplatónico en filosofía de la lógica, que en realidad, quizás debíamos decir, más que un antiplatónico, un antifregueano y un antirrasseliano, aunque, insisto, la influencia de Frege y de Russell es inmensa sobre Wittgenstein, pero su concepción de la lógica como una ciencia, ¿no? En eso Wittgenstein se opone a ellos. Hay otros sentidos en los que Wittgenstein se podría considerar un platónico que es, al fin y al cabo, lo que tú planteas y te vas a República y entonces dices, bueno, Platón es, allí nos dice que el filósofo tiene que escapar de la caverna, tiene que ver el mundo de las ideas, pero luego debe volver a ella y debe adquirir, digámoslo claramente, un compromiso político, ¿no? Debe intentar gobernar o por lo menos que el gobierno se acerque lo más posible al mundo ideal, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que Wittgenstein sería de esos que han viajado al mundo de las ideas y le ha gustado demasiado como para volver. se queda en el exilio. Y es más, yo creo que Wittgenstein pensaba que el exilio era la condición de exiliado de cualquier comunidad. era una condición sin ecuano del ejercicio filosófico tal y como él lo entendía. En ese sentido, yo no creo que Wittgenstein, aunque tenía sus opciones políticas, obviamente, pero no era un hombre político, no era un hombre político ni pensaba, además, que la filosofía tuviera que tener una, digamos, una relación política directa. Y luego, en ese sentido, yo creo, por utilizar el modelo platónico, que Wittgenstein sería más bien en este sentido era Cliteo. Es decir, es aquel que ha salido de la polis pero no quiere volver a ella. O dicho en términos platónicos, es el prisionero que ha escapado de la caverna y cuando lo dicen tienes que volver a ella y dicen, sinceramente, yo aquí estoy muy bien. Y en cuanto a la relación con la academia, aquí también quisiera decir algo. Wittgenstein siempre tuvo una relación absolutamente anómala con la academia. Yo más bien diría que fue la academia la que tuvo relación con él. Wittgenstein rompe con Moore en 1914 porque quiere presentar lo que ahora sería el equivalente al trabajo fin de grado quiere presentar como eso sus reflexiones sobre lógica. No cita a nadie, no pone ninguna bibliografía, no hay ninguna introducción, no hay ninguna conclusiones. O sea, presenta un trabajo que ninguna comisión académica le aprobaría. Entonces, obviamente, en Cambridge, incluso en Cambridge, en 1914 no había una comisión académica dispuesta a aceptar aquello de un estudiante que además había pasado por allí de una manera digamos muy sucinta porque había llegado a finales de 1911 y en 1913 ella se había ido a Noruega y estaba solo. Entonces, cuando Moore le dice que tiene que ajustarse a unas normas académicas le escribe una carta que supone la ruptura con Moore durante muchos años porque dice que ya está bien de tonterías que si su trabajo es bueno merece ser aprobado y si su trabajo es bueno y no lo tiene en consideración entonces que se vaya literalmente que se vaya a la comisión al infierno les dice entonces Moore que era un hombre british y Polite pues eso este es un bárbaro entonces la relación de Wittgenstein con la academia siempre es una relación de un bárbaro entre civilizados y de hecho él ejerció sus tareas docentes si lo pensamos bastante poco tiempo renunció a la cátedra en cuanto pudo tú has dicho y esto es muy importante porque nosotros tenemos una función pública la de Wittgenstein era casi privada tenía muy pocos alumnos muy pocos y no publicaba nada Wittgenstein no publicaba nada Wittgenstein se murió y el único libro de filosofía que publicó fue el Tractatus y tuvo muchas dificultades para publicarlo y un artículo some remarks on logical form que en cuanto lo público se arrepintió y eran cuatro o cinco páginas entonces Wittgenstein no no era una figura pública era una figura de culto en ciertos círculos que lo conocían y todo el mundo como dijo el propio Brout al que antes hacía referencia cuando se discutió concederle la cátedra de Moore Brout que no era especialmente bitguistaniano dijo negarle la cátedra a bitguistan sería como negarle la cátedra de física a Einstein es decir todo el mundo sabía que era un genio pero no publicaba y esta esta manera de estar en la academia de este modo tan hoy en día sería imposible e impensable la academia no tolera esto pero esta manera de estar en la academia bitguistan además la transmitió a sus mejores discípulos Drury por ejemplo que consiguió ser profesor en Swansea y tuvo una influencia muy grande en algunos discípulos prácticamente no publicó nada hasta que se jubiló y cuando se jubiló publicó un libro que te va a gustar el título que se titulaba Sin respuestas por lo que hablábamos antes de la importancia de las preguntas entonces la la manera de estar bitguistan en la academia es muy anómala hoy en día sería absolutamente imposible es más hoy no la soportaría estoy convencido es decir no me imagino a bitguistan con una beca de formación del personal investigador o del profesor universitario intentando hacer currículum de eso estoy absolutamente convencido el propio Drury que no se dedicó a la filosofía aunque lo intentó pero claro como no tenía publicaciones y también solo publicó un libro y cuando ya estaba jubilado de psiquiatra decía tú imagínate si intentáramos aplicar esto que cuando escribimos algo debíamos encerrarlo en un cajón por lo menos 10 años y a los 10 años algo por cierto que me recuerda a Platón en las leyes volverlo a examinar y ver si valía la pena publicarlo esta gente la relación con la academia cuando digo esta gente lo digo en el mejor sentido los bitguistanianos de verdad la relación con la academia es imposible pero ahí formularé la pregunta porque no estoy del todo de acuerdo con la idea de que la vuelta del filósofo a la caverna sea una vuelta política no es mi manera de entender lo que significa la vuelta a la caverna en la república y en general no es mi manera de entender el platonismo el filósofo no vuelve como gobernante no vuelve ni siquiera como consejero del gobernante digamos que la tesis que está entre oleadas de risas si te acuerdas esto es la tercera oleada de risa del filósofo rey es una es una tesis irónica que no es la que yo creo que defiende platón o sócrates que es el interlocutor del libro sino al contrario el filósofo vuelve como educador y vuelve cuando tú dices el exilio es la condición del filósofo yo estaría de acuerdo pero es un exilio interior nunca es un exilio exterior el filósofo no se ha ido de la ciudad yo creo que Wittgenstein tampoco quiero decir no estoy hablando de que se vaya a Noruega en un gesto para mí muy querido porque la cabaña de Wittgenstein me recuerda mucho a la cabaña de Zorro Walden es este tipo de gestos pero el propio Zorro nada más empezar Walden que para mí es un libro de introducción a la filosofía maravilloso especialmente cuando trabajo con personas muy jóvenes advierte ya en el primer párrafo de que ese haberse marchado a los bosques en Noruega en el caso de Wittgenstein no es más que su manera de volver a la vida civilizada la expresión vida civilizada es una expresión fuerte en Zorro yo creo que el filósofo vuelve como exiliado porque sabe que su patria aquí el término alemán es muy fuerte y nos conectaría con el problema del Heimlich en Freud aquello que se ha salido de su hogar natal pero vuelve como alguien que sabe que su hogar natural es otro es el mundo de las ideas es el mundo que ha visto pero sabe que en ese mundo voy a ver si lo formulo bien en aras de la conversación del mundo del que realmente se exilia el filósofo es el mundo de las ideas porque donde vive es en la caverna a su manera a su manera entonces entiendo perfectamente lo que quieres decir que es fascinante cuando dices fue un profesor extraño pero siempre tuvo un círculo de gente con la que podía hablar de una manera maliciosa diríamos de gente que solo lo escuchaba yo no estoy de acuerdo con esto yo creo que tú has mencionado a sus discípulos a los que mencionas mucho hay una cosa que me ha llamado la atención en el libro y es la importancia que le das a las conversaciones de Wittgenstein con otros a los recuerdos que otros tienen de Wittgenstein y que para mí tiene todo el aire de la auténtica conversación filosófica no veo a los discípulos que tú mencionas que son simplemente amigos de Wittgenstein que hablan con él que se han formado con él que han crecido con él lo veo como una conversación humana entonces esa me parece que es la la verdadera condición del filósofo no es la de haberse exiliado de la caverna porque es donde más tiempo va a pasar bueno Wittgenstein no pasa su vida en Noruega será todo lo que tú quieras en qué esto empieza a ponerse interesante que es en el mundo civilizado de Gran Bretaña entre rusas ya diremos a la crítica a la civilización la idea de cultura y todos estos resabios alemanes que le quedan a Wittgenstein fruto de una lectura yo creo que fascinada de este sobre esto ahora hablaremos creo que estamos en desacuerdo lo cual es malo está bien y se constata y se explican las razones de cada cual tú has explicado las tuyas me parece una interpretación respetable yo voy a explicar porque en parte estoy en parte en desacuerdo con con esta valoración bueno hay un libro muy bonito de de un profesor y filósofo a quien también conocí italiano que se llama mario becchetti es un libro breve se llama el escalpelo y la pluma y habla de los orígenes de la racionalidad científica y ahí habla de la biología de aristóteles y defiende una tesis muy bonita no sé si correcta como interpretación de aristóteles que es la del filósofo como animal lunar según la biología de aristóteles y becchetti es uno de los máximos especialistas en lo que ahora llamamos la biología de aristóteles que para aristóteles formaría parte de la física pues la clasificación de los animales es por su grado de calor el hombre es el animal más divino porque es el más caliente y las mujeres esta es la parte más desagradable de aristóteles por lo menos desde nuestros valores contemporáneos es inferior al hombre porque su calor vital es menor bien pero la luna es nadie lo diría no 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 bueno no desde luego nadie diría eso de todas formas habría mucho que hablar sobre estas cuestiones porque yo creo que por utilizar ahora Platón Aristóteles salva muy bien los fenómenos es decir la filosofía de Aristóteles es apabullante por su coherencia y por su salvar los fenómenos otra cosa es que digamos hoy en día tengamos muchos más fenómenos que ya nos salva y por lo tanto que se haya hundido nadie podría defender eso porque hay animales cuya temperatura corporal es mayor que la del hombre si hay más lejos las gallinas ya nadie se le ocurría decir que las gallinas son superiores a los hombres o desde luego a Aristóteles hay que tener en cuenta que en tiempos de Aristóteles no existían termómetros pero bien volviendo a lo del animal lunar ¿por qué el filósofo es un animal lunar? pues porque se contempla la posibilidad de que la luna que es el límite entre el mundo celeste y el mundo terrenal esté poblada de animales que son más calientes que los terrestres y entonces el filósofo sería un animal lunar sería un animal lunar en 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 un doble sentido ¿no? porque funcionaría como causa ejemplar en la ciudad no interviniendo en ella y su educación sería en tanto que dar ejemplo de una forma de vida alternativa ¿no? pero también porque podríamos decir literalmente que el filósofo está en la luna eso cuando andas concentrado con problemas que la verdad a la mayor parte de la gente no es que no les preocupe es que ni siquiera entienden que nos los planteemos ¿no? existe el mundo externo pero ¿quién en sus cabales se hace esta pregunta ¿no? o o yo que sé o ¿qué realidad tienen los universales? o o yo que sé o cualquier problema que te plantees de ontología de lógica cualquier problema abstracto son problemas que rompen con la cotidianidad y en ese sentido estamos en la luna cuando nos pensamos o nos preocupamos de estos problemas ¿no? bien claro decía 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 no sé quién lo decía ahora no me acuerdo pero da igual ya ya me vendrá que del ocio a veces nace el negocio es decir de cuando estamos en la luna y nos planteamos estos problemas abstractos Zubiri lo decía en cinco lecciones de filosofía y hablando precisamente de Aristóteles ¿no? bueno es estar en la luna cuando vuelves a la tierra puede ser muy útil ¿eh? puede ser muy útil bien la pregunta ahora es Wittgenstein ¿qué era un lunático? ¿no? en el sentido en que he empleado el término para mí no hay duda Wittgenstein era un lunático y en un sentido más fuerte incluso probablemente también Wittgenstein siempre estuvo obsesionado con la posibilidad inminente de volverse loco Platón dice que la filosofía es manía sí, sí, sí por supuesto por supuesto pero Wittgenstein esto lo tenía muy claro ¿no? y es más hay reflexiones muy interesantes de Wittgenstein acerca de la locura y de cómo no devolverse con una enfermedad ¿cuál es el libro verdaderamente? entonces dicho esto incluso físicamente Wittgenstein no es un hombre de ciudad es un hombre de ciudad sí ha nacido en Viena vive en Cambridge va a Londres sí pero en cuanto puede se escapa y cuando se escapa la mayor parte de las veces está solo y pasa largos periodos de auténtica soledad de auténtica soledad hay que recordar que Wittgenstein esto no es un detalle nimio ¿eh? es solipsista es decir la metafísica del tractatus cosa que se nos suele olvidar es solipsista y si uno lee con atención los diarios de guerra los diarios privados descubre algo un tanto sorprendente y es que para Wittgenstein el solipsismo no tenía solo una dimensión metafísica y lógica que no epistemológica sino además ética por ejemplo cuando él dice cuando él lee a Nietzsche dice que Nietzsche tiene que estar equivocado porque si Nietzsche llevara razón el punto de vista en ética solipsista sería imposible es decir él asume el solipsismo como ética habría que ver qué significa eso pero en cualquier caso eso está muy lejos de digamos de lo común y nunca mejor dicho y y aparte de de esta digamos querencia vidguestañana por la soledad sus círculos son muy 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 reducidos es verdad que son muy selectos y hay otra obsesión en vidguestañ y es que si si vuelve a la sociedad no quiere hacerlo en tanto que filósofo por ejemplo un ejemplo muy ilustrativo cuando vidguestañe quiere irse a Rusia y esta es una idea que después desconectada de Rusia le seguirá rondando por la cabeza vidguestañe no quiere irse a Moscú ni a Leningrado quiere irse a Siberia a Siberia es decir donde el régimen soviético enviaba castigada a la gente ahí quiere ir él voluntariamente y no quiere ir allí para ejercer de filósofo porque el gobierno stalinista digamos le ofrece una cátedra de filosofía y él no la quiere él quiere ir a Rusia a estudiar medicina para irse a Siberia y ejercer de médico dicho de otra manera vidguestañe no quiere ejercer de filósofo profesional al menos otra cosa es que Wittgenstein incluso haciendo medicina la haría como filósofo o haciendo de maestro de escuela su impronta filosófica era inevitable pero fijémonos en esto él tampoco quiere educar como filósofo cuando cuando ejerce de maestro ejerce de maestro de escuela y lo que quiere y escribe el otro libro que publicó Wittgenstein en Vida es un manual para que los niños aprendan a leer entonces él no quiere ejercer de educador en el sentido en mi opinión del filósofo platónico sino más bien lo que quiere ejercer es de ciudadano de ciudadano con una profesión que no tenga que ver con la filosofía pero una precisión de historia de la filosofía cuando tú has dicho más bien como Heráclito pero recuerda que Heráclito con todo lo solitario que era habla siempre de una razón común y dice el que no razone en términos de razón común es literalmente un idiota y diría y yo no lo soy el idiota es Pitágoras pero Pitágoras es un autista autos es la expresión recuerda que Fedón empieza con la palabra autos porque es la palabra con la que se refería a los pitagóricos a Pitágoras el mismo y Heráclito había dicho eso es lo que no soy no soy autista soy un solitario pero pienso en términos de logos y por tanto es una palabra es una palabra que de vez en cuando tú escribes con mayúscula sobre todo en el capítulo de los pragmatistas esto me ha llamado la atención los pragmatistas especialmente los neopragmatistas están mucho más son más propensos a llegar a un acuerdo de lo que Wittgenstein y yo creo que los primeros pragmatistas eran o al menos desde luego los pragmatistas reales que para mí son Emerson y Zeró esa posibilidad de acuerdo no es un acuerdo con mayúscula pero yo te diría es que eso que tú estás diciendo de Wittgenstein es lo que yo creo que es la filosofía la filosofía ahora te preguntaré con una definición del término porque luego llegaremos a la de espíritu la filosofía no tiene contenido una de las cosas que les digo a mis alumnos cuando empezamos las clases de bachillerato primero de bachillerato donde yo creo que puedo empezar de verdad a hacer filosofía es mirad este es el temario que propone el ministerio este es el temario que propone la consejería aquí lo tenéis especificado conservado esta página conservada los nueve meses de curso pero no vamos a hacer caso literal de los términos cuando acabe el curso hablemos recorridos del temario muchas veces pero no vamos a decir este es el tema 1 este es el tema 2 eso no es filosofía luego si tú me dices Wittgenstein escribió un manual para enseñar a leer te diría ese es un gesto filosófico bueno ese es el tipo de educación filosófica pero en cualquier caso si el libro tu libro es Wittgenstein una filosofía del espíritu habrá que definir los términos el primero realmente por tanto aquí es filosofía lo has mencionado quería ser médico y bueno en determinado momento quiso ser muchas cosas pero y algunas las fue por ejemplo pues arquitecto ingeniero filósofo diseñar los radiadores de la casa de su hermana es formidable pero ya sabes que una de las vertientes yo creo que él estudió ingeniería estudió ingeniería aeronáutica y sí es decir Wittgenstein quiso ser muchas cosas y muchas las consiguió ser temporalmente también quiso ser maestro de escuela y lo fue luego pues digamos aquella experiencia que sí que tenía de más lo que pasa es que a ver en Wittgenstein lo político siempre tiene una dimensión absolutamente personal para mí lo más fascinante de Wittgenstein es que no se deja encasillar o sea podemos decir Wittgenstein era un bolchevique sí pero era un bolchevique tan raro tan raro tan raro tan peculiar que decir eso no es decir nada pues claro un bolchevique que interpreta la revolución en términos religiosos pues imagínate ¿no? eso está en la antípoda de de cualquier interpretación es decir es Russell vuelto del revés Russell viaja a Rusia y vuelve y dice la revolución no lleva a nada porque eso es un fenómeno religioso y Wittgenstein dice en efecto por eso es interesante ¿no? entonces pero yendo a a tu a tu intervención que me parece realmente muy interesante pensar en lo común etcétera 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 y el acuerdo has introducido hay una serie de términos que merecen mucha reflexión lo primero que diría es que para Wittgenstein al acuerdo no se llega en el acuerdo se está el punto de partida es el acuerdo porque si no no hay reglas y si no hay reglas no hay lenguaje y en eso se digamos se ve la diferencia con con algunos pragmatistas al menos con algunos el acuerdo no es el consenso el consenso solo es posible porque previamente hay un acuerdo si no hay acuerdo de punto de partida jamás se llegará al consenso se llegará a una situación como dice Wittgenstein sobre la certeza en que los que disputan se descalificarán mutuamente uno le dirá al otro que está loco y el otro le dirá a uno que es un hereje esto es prácticamente literal luego por lo tanto para Wittgenstein el acuerdo no es algo que se logre en eso fíjate tiene una posición muy parecida a la de Hume cuando Hume se opone a las teorías contractualistas de las sociedades por lo mismo es decir porque para que haya un contrato ya tenemos que tener un lenguaje común pero si tenemos un lenguaje común la sociedad ya existe luego por lo tanto la sociedad no puede ser fruto de un contrato primero tiene que haber un acuerdo y Hume pone un ejemplo maravilloso que es bueno se suben unos cuantos a una barca y hay que remar entonces bueno pues al principio cada uno rema como puede pero al final los movimientos se acompasan porque entonces la barca va pues este es un ejemplo muy Wittgenstein y por lo tanto con respecto al acuerdo diría eso para Wittgenstein el acuerdo no es algo a lo que se llega sino algo que se presupone y en lo que hay que estar porque si no no puede haber sociedad ni lenguaje lo segundo que diría y esto es muy interesante es que Wittgenstein en determinado momento porque claro cuántos Wittgenstein hay no hay más que uno dejémonos de tontería no hay más que uno lo que pasa es que como dice mi buen amigo Luigi Perisinoto nunca dejo de pensar y entonces como cualquiera que piensa pues nunca está en el mismo sitio porque la experiencia del pensar te lleva de un sitio a otro a menos que seas muy tonto pero el pensar es un movimiento y por lo tanto te traslada de una posición a otra entonces hay tantos Wittgenstein como Díaz vivió y solo hay uno porque hay continuidad eso es como si yo me voy de Valencia a Madrid pues si he empezado en Valencia y he terminado en Madrid y Madrid desde luego no es Valencia pero he ido a través del espacio continuamente así que no he hecho más que un trayecto y el propio Wittgenstein decía que sus ideas más importantes se le ocurrieron muy tempranamente y es verdad yo creo que se le ocurrieron ya en 1912 1913 a lo sumo la distensión entre mostrar y decir y y siempre fue fiel a ellas otra cosa es que fue variando las implicaciones pero fíjate a lo que digo es que en determinado momento que digamos los especialistas en Wittgenstein situarían en el Wittgenstein de transición Wittgenstein empieza a hablar de eso lo trabajé en un ensayo que no está en este libro del giro etnográfico en su filosofía el giro etnográfico en su filosofía y tiene mucho que ver con lo que antes hablábamos del exilio de la vuelta bueno porque el giro etnográfico pues porque Wittgenstein considera que la tarea del filósofo debe ser es parecida a la del etnógrafo se trata de de ver aunque sea tu propia cultura como si no lo fuera eso como si no lo fuera y esto es lo que hace un etnógrafo un etnógrafo normalmente estudia una cultura que le resulta ajena entonces esto es otra metáfora para captar esta idea del exilio o esto que dice Wittgenstein de que el filósofo es filósofo en tanto que no pertenece a ninguna comunidad pues de la misma manera él piensa que el filósofo tiene que observar sus comunidades o la comunidad en la que está como si fuera un etnógrafo desde fuera desde dentro por supuesto porque obviamente es una observación participante tienes que estar en una cultura para verla pero tú no eres de esa cultura eres de fuera esto a Wittgenstein en la vida siempre le supuso al margen del problema teórico y la filosofía para él es en este sentido etnografía pero siempre vitalmente siempre le supuso un gravísimo problema porque Wittgenstein tenía muy graves problemas digamos de socialización él quería hubiera querido ser más normal la verdad pero no lo consiguió te pondré dos ejemplos de su juventud cuando su padre decide que deje de tener una educación en base a preceptores privados y entonces lo envía al instituto técnico de Linz bueno aunque Wittgenstein no da detalles de eso recuerda esa como una experiencia espantosa y es comprensible que fuera así porque claro en un instituto pues todos sabemos como son los niños pero este era un niño que venía de la estratosfera un niño que yo que sé que había visto en su casa Brams y que hablaba a sus colegas de usted imagínate pues un niño de 12 años tratando a otro diciéndole usted iban a pensar que estaba loco y encima judío y multimillonario pues ni te cuento pero cuando llega la guerra este ansia de ser normal es uno de los motivos que le lleva a alistarse como soldado raso cuando obviamente por su formación como alguno de sus hermanos hubiera ido directamente de oficial él no él quiere ser soldado raso y se va y lo destinan a un barco fluvial el goplana y él escribe la tripulación literal son una banda de cochinos pero es que si nos situamos en los años 30 él tiene una reflexión que dice yo me empeño en respirar una atmósfera que no es la mía yo necesito una atmósfera más rarificada y cuando intento bajar de nivel me asfixio entonces este es el problema bajar es la palabra es la caverna a Virguiste le hubiera gustado le hubiera gustado tanto que cuando piensa en volver a la caverna no piensa en volver como filósofo que da ejemplo sino que piensa volver como médico como maestro de escuela incluso como arquitecto como lo que fuere y desde luego ahí se le hubiera notado se le notaba que era filósofo se le notaba porque claro era un maestro absolutamente loco los padres no lo entendían yo que sé cogía a los niños y se los llevaba pagándolo de su bolsillo a Viena a ver los museos claro estamos hablando de aldeas alpinas es como si en España pues yo que sé alguien estuviera en las urdes y hubiera cogido a los niños y les hubiera dicho ala vamos a Madrid que os voy a enseñar el Prado pues los padres los niños en las urdes hubieran dicho este está loco o hubieran pensado mal entonces Wittgenstein quería ser normal no era normal y al final terminó admitiendo que no era normal ¿no? ¿Has hecho regular hay una canción de de Louis Armstrong que que además se llama Philosophical Life ah sí donde dice ahora mismo no caigo pero me hubiera gustado llevar una vida normal es que esa expresión una vida normal serviría para para esta otra cuestión que además forma parte de una vertiente de Wittgenstein en estos momentos tremendamente exitosa y aplicada que es la filosofía como terapia este punto yo cuando te digo que es un exilio interior me refiero a que cuanto menos se note que un filósofo es filósofo mejor sí 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 seguramente ahí estaría toda la idea y lo que digo leer a Kierkegaard para él fue también un buen acontecimiento o Sopenhauer probablemente la idea de que el filósofo trabaja de una manera indirecta el profesor de filosofía no puede hacerlo así porque institucionalmente solo se puede presentar ante sus alumnos con la autoridad que le confiere la institución misma entonces un profesor de filosofía es para sus alumnos un profesor de filosofía pero buena parte del trabajo filosófico consiste y yo creo que esto está cuando mencionas esa carta en la que Sócrates dice perdón Virgenstein dice fíjate en lapsus he hablado en la conferencia es un buen lapsus es un lapsus bastante acertado hacer todo lo posible porque el alumno no te vea como un profesor de filosofía ¿cómo te tiene que ver como alguien alguien que está iniciando una conversación que ni siquiera tiene el poder de iniciar alguien que te está metiendo en una conversación que ya ha empezado esto yo creo que es lo que Heraclito decía yo no he fraguado la razón yo también participo de la razón ahora si cuando hablas conmigo me prestas atención a mí cometes un error estoy hablándote yo pero lo que tienes que ver a través de lo que yo te estoy diciendo es el logos en Virgenstein el lenguaje ese lenguaje ya está lo que hace el filósofo es emplear lo mejor que los demás pero no porque sea suyo ni porque tenga algo más importante que decir sino porque perfila las reglas del juego bueno si esto que dices también vuelve a ser muy interesante seguimos digamos por utilizar una metáfora orteguiana Ortega decía que la razón filosófica opera circularmente es un poco como pues yo que sé como ciertas aves que empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas estamos dando vueltas a una misma cuestión pero me parece muy bien es muy interesante porque en cada vuelta surgen aspectos diferentes o se matizan aspectos que ya hemos visto tú antes me decías una cosa que me ha llamado la atención es que das mucha importancia a a las conversaciones de Virgistán con sus discípulos y con sus amigos eso tiene su explicación y está relacionado con el hecho del espíritu hay una conversación de Virgistán con Malcom que me parece muy significativa están en pleno contexto de la guerra mundial y entonces están comentando la posibilidad de que los servicios de inteligencia británicos piensen en hacer un atentado para eliminar a Hitler algo que en Mutatis Mutandis hoy se piensa mucho referido a otro personaje no sé si histórico ya veremos bueno histórico será seguro porque como decía Popper la historia universal es la historia del crimen organizado y de los grandes asesinos ¿no? bien entonces Malcom dice eso no puede ser porque contradice creo recordar que dice el espíritu inglés entonces Virgistán monta en colera y está varios días bastante tiempo sin hablarle a Malcom ¿no? y le dice que le escribe una carta para explicarle por qué está tan enfadado y entonces le dice una cosa que es tremenda le dice mira yo sé que es muy difícil pensar con rigor acerca de temas abstractos como y pone ejemplos de los que Malcom trabajaba la percepción el conocimiento dice pero si la filosofía no te sirve para pensar con rigor sobre las cuestiones más cotidianas y si no te impide esta expresión que él utiliza el uso de frases peligrosas entonces no sirve para nada entonces ¿en qué se diferenciaría un médico filósofo Virgistán de un médico normal? pues probablemente en apariencia en su praxis quizás en poco pero la filosofía te debe servir para ser más responsable en lo que dices y en ese sentido por así decirlo en la misma medida en que te hace más responsable de lo que dices en la medida en que te permite expresarte con mayor precisión aumenta tu grado de libertad porque libertad y responsabilidad correlaciona ahora estoy yendo un poco más allá de Virgistán digamos que estoy aventurándome a ser de filósofo ¿no? es decir pero 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 esta es la clave es decir ¿para qué sirve la filosofía? podríamos decir para hablar con corrección pero no para hablar con corrección en el sentido superficial del término quizás en el sentido sofístico del término no para poderte responsabilizar de lo que dices porque eres capaz de decir exactamente aquello que quieres decir entonces en ese sentido sería la manera como el filósofo no ejerciendo de profesor de filosofía ni ni siquiera hablando de filósofo o de cuestiones filosóficas no hablando como filósofo de cuestiones filosóficas sino hablando de las cosas más cotidianas podría dar ejemplo un ejemplo por cierto que para Virgistán estaría en la absoluta antípoda y esto tiene que ver de nuevo con la caverna la caverna mediática estaría en la antípoda del lenguaje periodístico si Virgistán odiaba algo era el periodismo y a los periodistas y el lenguaje del periodismo yo viniendo hacia aquí y como no sabía de que íbamos a hablar me preguntaba no porque pensaba que me lo fueras a plantear tú pero me lo planteaba yo mismo que diría Virgistán en la situación actual y no sé lo que diría pero hay una cosa que tengo clarísima y es que estaría absolutamente escandalizado de los medios de comunicación y de las redes sociales estaría absolutamente fuera de sí con esto entonces volver a la caverna sí quisiera pero no podía le costaba mucho le costaba mucho en qué se notaría si volviera a la cadena como hubiera querido volver a Virgistán no como profesor de filosofía ni tampoco para hablar de filosofía a a los cavernícolas ¿no? sino para ser como ellos y trabajar como ellos y sin embargo trabajando como ellos sin hablar de filosofía ni de cuestiones filosóficas para Virgistán debiera notarse que tú habías reflexionado filosóficamente ¿en qué debiera notarse? en el rigor del razonamiento y en la precisión de la expresión ¿y en la seriedad? ah sí bueno ese concepto es fundamental el concepto de seriedad en Virgistán y por aquí fíjate aquí yo sí que creo que hay una relación positiva antes te decía Virgistán es antiplatónico en filosofía de la lógica hay otros aspectos en los que Virgistán es platónico o se podría decir que es platónico en Platón en la carta séptima hay un concepto muy importante para mi gusto que es el el de espudayos que se puede traducir por esforzado o serio para Virgistán hay dos términos que son contrapuestos y los utilizan mucho uno es seriedad y el otro es fariseísmo para Virgistán hay gente seria poca y hay muchos fariseos y obviamente quien es fariseo no es serio quien es serio no es fariseo entonces en eso yo creo que Virgistán sería profundamente platónico hay una condición ética de la filosofía y por ética entiendo caracteriológica que es la seriedad no te puedes tomar la filosofía a la ligera si no te la tomas con seriedad no eres filósofo puede ser una persona muy inteligente y muy aguda y Virgistán hace esta distinción entre ser un filósofo y ser alguien muy inteligente por ejemplo él tiene dudas acerca de si Hume es una persona muy muy inteligente o si es un filósofo tiene dudas se las comenta Drury y va precisamente por eso porque pensaba que que una condición para ser filósofo con independencia de lo brillante que pudiera ser o de las tesis que pudieras llegar a defender o alumbrar era la seriedad bueno si hablábamos de Hume yo creo que ahí Virgistán se equivoca Hume era muy serio era tan serio era tan serio tan serio tan serio que la la quiero decir en su vocación filosófica que que la filosofía le costó una enfermedad lo que pasa es que a diferencia de Virgistán eh eh si si no es que Hume tuvo un desequilibrio nervioso del que tuvo que ir a curarse a la flesh eh justamente por su obsesión filosófica y si leemos la conclusión del libro primero el tratado de la naturaleza humana que me parece un texto fantástico en cuanto descripción existencial de lo que es la filosofía allí habla aquí un del delirio y de la melancoría y no lo habla eh porque digamos eh sea abstractamente una conclusión a la que ha llegado habla en primera persona que por cierto es como se debe hablar siempre que se habla de ética según Wittgenstein entonces si claro es decir es que para Wittgenstein para Hume perdón la filosofía eh la filosofía lleva al delirio melancólico te lleva al aislamiento de nuevo vuelve a aparecer el exilio y la soledad ¿no? eh ese texto maravilloso ¿no? de estoy en mi habitación solo y y oigo a mis amigos jugando una partida de cartas bajo me pongo a jugar con ellos y después de llevar allí un rato jugando pienso en que tengo que volver a subir a mis frías especulaciones ¿no? bien eh eso demuestra la seriedad del joven ¿cuál es la diferencia entre Hume y Wittgenstein? lo que voy a decir es un poco escandaloso Hume era más inteligente que Wittgenstein eh era tan serio o fue tan serio como Wittgenstein pero era más inteligente y como era más inteligente consiguió lo que Wittgenstein pensaba que se debiera conseguir pero que él reconoció que no consiguió y es que podía podía dejar de filosofar cuando quería entonces Hume pudo dejar de filosofar cuando quiso y dedicarse a otras cosas como por ejemplo la historia sin mayor problema es decir y ahí y ahí ya digamos eh la relación de Hume con su filosofía es más es más eh propia por cierto de la ilustración es más mundana es más es más política ¿no? es más ensayística es más voy a hablar para un mundo oculto ¿no? no para el vulgo que no me va a poder entender pero sí ni tampoco para los doctos pero sí para un mundo oculto eso para Biblia es impensable los ensayos no desmerecen a mi modo de ver no soy un especialista en Hume salvo por el hecho de que me ocupo ahora de Givon por muchas razones y para Givon Hume es el maestro la carta en la que Hume le dice ha logrado usted algo con su primer volumen de la historia para Givon es la consagración como ser humano conserva esa carta la publica en sus memorias la tiene consigo y ahí pero fíjate que la diferencia está en que Hume luego es capaz de tratar a un alma enferma que no sale de ese delino que es rosa la prueba de lo que tú estás diciendo porque el libro el libro lo comienzas a mí me parece de una manera fascinante con la relación de Wittgenstein con William James y sobre todo todavía no he conquistado mi casa con William James y con las variedades de la experiencia religiosa especialmente con los capítulos sobre el alma sana y el alma enferma cuando dices que Hume es más inteligente que Wittgenstein a mi modo de ver es Hume probablemente es un alma enferma que llega a sanarse exacto y Wittgenstein no Wittgenstein y Rousseau tampoco pero fíjate eso que dices está muy bien visto y además y además lo que tú dices curiosamente es la visión de James y voy a decir algo de James es la visión de James James es un profundo jumeano es profundísimo a mal él lo reconoce y lo admite en los principios de la psicología las variedades de la experiencia religiosa son conferencias escocesas no por casualidad sí, sí, sí pero James menciona a Hume en las variedades de la experiencia religiosa y lo pone como ejemplo un ejemplo rarísimo de alguien que ha sido un alma enferma y ha sanado y creo que esa interpretación de Hume es perfecta y a toda razón Hume es alguien que se tomó con seriedad la filosofía que enfermó profundamente y que consiguió sanarse y consiguió el dominio de sí y poder utilizar la filosofía digamos a su antojo cuando hacía falta la sacaba cuando no pues no la sacaba y y ese sí que sería Hume porque claro aquí hemos estado hablando como si yo fuera vidguestainiano y no tengo muy claro que yo lo sea no lo sé quizás tú puedes ser más vidguestainiano que yo es decir me refiero a lo siguiente Hume sí que es el ejemplo de un filósofo civilizado es decir es alguien que ha sido serio que ha pasado por la enfermedad que se ha curado y que vuelve a la caverna metafórica a la sociedad sabe a quién debe dirigirse no le interesan los doctos lo que ahora llamaríamos la academia él no hace filosofía esos ensayos no es para que los lean los profesores de filosofía a quién le importa tres pitos entre otras cosas porque ya lo han expulsado no le han expulsado no le han admitido en la universidad y también sabe que no puede dirigirse a lo que él sin ningún afán despectivo llama al vulgo porque sencillamente no saben leer entonces ¿a quién se puede dirigir? pues se dirige al mundo de los salones al mundo culto y ahí pretende influir ¿influir en qué sentido? pues es muy claro es clarísimo pues para por así decirlo incoar la tolerancia que es claro que es la idea fundamental de un ilustrado como Hume y además un hombre moderado y bastante sensato yo diría que muy sensato extremadamente sensato en tanto que escéptico Wittgenstein jamás se cura de la enfermedad filosófica jamás no consigue curarse y en ese sentido por eso la figura de Hume a Wittgenstein le inquieta porque como él conoce al Hume curado pero yo dudo mucho que hubiera sabido algo del Hume enfermo dice bueno es que este ya nació civilizado ¿no? por 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 utilizar ahora a un pensado que es muy interesante y muy antiviristaneano que es Gellner ¿no? dice que el problema de los norteamericanos es que ya nacieron civilizados ¿no? claro ellos no tuvieron que pasar por por pues yo que sé por el proceso de civilización de los europeos entonces claro así se explica el pragmatismo porque es el mundo de Yuppie claro pero ahí Gellner tiene un problema porque ese texto que tú mencionas es un texto que he analizado muy bien cuando analiza la declaración de independencia es el documento más idiota que conocemos porque era un documento obvio para ellos yo creo que a Gellner se le olvida y ahí es donde no hace el gesto yo creo que profundo de tomarse en serio yo creo que la gramática misma de la declaración de independencia o el trabajo moderador de Hume que no es nada sencillo porque Hume no solamente se dirige permite que amplí un poco el campo de acción de Hume no solamente se dirige a los salones tanto en Francia como en como en Inglaterra él sabe que tiene detrás un estrato muy influyente de la sociedad que no es exactamente el mundo universitario pero que es el mundo puritano por tanto el mundo fanático de Escocia que él quiere moderar porque sabe que cuando él dice la única posibilidad que tiene Escocia de ingresar en el mundo civilizado pues por supuesto ¿por qué? o sea Kim era un unionista pero 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 no solo era un unionista eh el que un mes estaba a favor de la independencia de los Estados Unidos eh claro es decir y esto eh es decir él era un unionista pero no era un defensor dogmático del imperio británico es decir Kim tenía una concepción muy instrumental de la política si la política servía como si determinada eh opción política servía como eh fuente civilizatoria le parecía bien por ejemplo le parecía bien la monarquía holandesa ¿no? porque los Orange pues habían eh introducido un régimen de tolerancia ¿no? entonces eh pero lo que te quería decir al margen de Gellner que habría que darle de comer aparte y es un autor interesantísimo muy interesante incluso en su interpretación de Wittgenstein que es absolutamente eh pues que te diría yo anómala vamos a dejarlo aquí no hay otra interpretación como esa ¿no? pero realmente más más seria más interesante de lo que a primera vista pueda parecer eh dejando al margen eh todo eso lo que sí que quería decirte es que eh la duda de Wittgenstein con respecto a Kim es fundada porque Kim es un hombre por utilizar el término de un título de película es un hombre tranquilo ¿no? y Wittgenstein no entonces y Wittgenstein yo creo que con razón piensa que la filosofía exige el desvelo exige la intranquilidad exige el desequilibrio ¿no? eh Wittgenstein se da cuenta de que la resolución de los problemas filosóficos implicaría la salud implicaría la tranquilidad implicaría el poder dormir es decir dejo de pensar en el problema de los universales y duermo tan tranquilo pero no lo consigue ¿no? entonces se encuentra con alguien que está instalado en eso y por eso dice bueno igual este es un hombre muy inteligente ¿no? pero no es un filósofo o tengo mis dudas de que sea un filósofo porque le falta le falta este pasos ¿no? del desequilibrio de del desvelo de pero es que Hume sí que lo tuvo y eso es lo que Wittgenstein no sé si supo yo creo que no si lo hubiera sabido no hubiera tenido dudas Hume es tan gran filósofo como Wittgenstein pero más inteligente que Wittgenstein esta es la cuestión hay una frase en las investigaciones que dice un filósofo trata una pregunta como si fuera una enfermedad pero hay si analizamos bien esa frase si está en condiciones de tratar de tratar una pregunta el filósofo como una enfermedad tal vez sea porque el que trata una pregunta como una enfermedad no está el mismo enfermo cuando tú has dicho que hay un filósofo tiene que asumir una responsabilidad y aun extremando la idea de que la manera de responder que tiene un filósofo siempre es la de plantear preguntas no me resisto a decirte ahora aquí dado que estamos ante las cámaras de lo que te he dicho antes de cuando estábamos charlando antes de empezar que recientemente les puse a mis alumnos un examen que me he dado cuenta de que es Wittgenstein y no les pedí que contestara solo en forma interrogativa naturalmente muchos se han desconcertado y han hecho un examen que les ha salido mal pero los que han entendido el juego propuesto los que han entendido que tenían dos páginas en las que solamente podían hacer preguntas y que antes o después no era solo volcar preguntas como se les fuera ocurriendo sino que hacer preguntas exigía mantener la coherencia entre las preguntas hasta el punto de que alguno de ellos por falta de tiempo puso todas las preguntas pero luego perdió un tiempo precioso numerando las preguntas dándose cuenta de que la pregunta que había puesto en primer lugar tenía el número dos quizá en la página siguiente claro esto es un alumno sobresaliente se ha dado cuenta de que no puede ni siquiera hacer preguntas sino es con un orden un filósofo trata una pregunta como una enfermedad pero tal vez porque no está enfermo es decir yo estoy mucho más dispuesto que tú creo a ver que Wittgenstein que creo que efectivamente es el alma enferma de James no ha perdido del todo de vista la salud y hay muchas páginas yo creo de Wittgenstein especialmente en las investigaciones pero también en esos otros libros que no son libros esas cosas que quedan que nos la equidótica de Wittgenstein merecería una buena investigación cómo se ha llegado a tener lo que se tiene de Wittgenstein cómo se le han dado los títulos a los libros cómo se han editado de tanto son una especie de fragmentos socráticos sólo que los tenemos de cerca ¿no? hay salud ahí también bueno yo permíteme que diga varias cosas primero espero que esta conversación cuando se apaguen los focos y las cámaras no hoy pero continúe estoy seguro de que continuará lo segundo es que estoy muy contento de ver lo poco umbraliano que yo soy ¿no? ¿en qué sentido? en que como sabes umbral fue allí a hablar de su libro y yo no he venido aquí a hablar de mi libro de hecho creo que de mi libro no estamos hablando y me parece perfecto me alegra me alegra sí bueno tienen que ver algo sí sí ya ya pero bueno estamos yendo infinitamente más allá de mi libro y esto no es una llamada de atención para que volvamos a él sino al revés para que sigamos con la conversación al margen del libro ¿no? porque es que no me importa no podría contar digamos la la historia accidental de la publicación de este libro que en cierta manera terminó editándose más que por mi voluntad por el empeño de algunos buenos amigos de la universidad de granada no tenía especial interés en publicar el libro y sigo sin tener especial interés en que se difundan y en que lo lea la gente pues me basta con pocos buenos lectores y ya sé que tengo uno así que ya ha cumplido su objetivo el libro ¿no? el tema de la enfermedad de las cuestiones filosóficas esto es realmente muy interesante es decir Wittgenstein trata los problemas analoga los problemas filosóficos a dolencias psíquicas ¿vale? él pone un ejemplo a mí no me gusta mucho pero porque fíjate yo creo que Wittgenstein he encontrado buenas metáforas pero sobre todo el segundo Wittgenstein la manera de expresarlas no me gustan demasiado ¿no? eso de calambres mentales no me gusta ¿no? o yo que sé lo de los escarabajos en una caja es que me parece muy feo ¿qué quieres que te diga? podría haber pensado en otro animal yo que sé o entonces sus metáforas que son muy iluminadoras no obstante muchas de ellas no me gustan lo de los calambres mentales pues me suena un poco un poco mal ¿no? son destinos de lenguaje pero 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 aquí sí que hay una cosa interesante ¿no? y es que en realidad un problema filosófico tiene la forma de una obsesión compulsiva y y las obsesiones compulsivas no las tiene todo el mundo la gente normal y corriente no suele tener obsesiones compulsivas ¿no? pues se preocupa de las cosas intentar resolverlas si las resuelve bien y si no las resuelve pues hace como como la zorra de del cuento de Stamberdes ¿no? ya está ¿no? pero el filósofo no el filósofo se preocupa de problemas que a la mayor parte de la gente ni le interesan ni consigue entender y encima no contento con esto se obsesiona compulsivamente con ellas Wittgenstein vivió esta obsesión compulsiva por la filosofía desde el momento en que en que digamos cayó las redes de los problemas filosóficos no pudo librarse de ellos y eso ya fue toda su vida lo que más llama la atención de Wittgenstein a mí por lo menos lo que más respeto y fíjate lo que voy a decir y compasión me genera de Wittgenstein es este sufrimiento ¿no? que él además y eso no es superficial también lo considera una condición sine qua non del gran artista no hay arte sin sufrimiento ¿quién es capaz de pintar un cuadro sin sufrir? pues lo que tiene es una técnica maravillosa es muy inteligente en el ámbito de la pintura pero no es un pintor pero fíjate lo que dices a propósito del arte vuelvo enseguida pero el arte nos pone la perspectiva adecuada sí, claro por supuesto ahí hay una manera de haber encauzado la inquietud claro te lo digo por lo siguiente porque creo que todo esto lo estás diciendo me ha venido a la cabeza inmediatamente lo que dice Kant la razón humana tiene el destino término fuerte sí, hay plantas y preguntas que no puedo responder de acuerdo pero eso es lo que hace que la filosofía sea extremadamente útil porque yo no estoy del todo de acuerdo en que en que las personas no se hagan estas preguntas no, la experiencia que tenemos Vicente es la de que las personas están voy a poner un dato que es un dato estadístico que a mí a mí desde que lo estoy manejando porque es un dato creciente en la estadística el 70% de los alumnos de enseñanza secundaria recibe tratamiento psicológico no, no, no no me extraña mi impresión es que ni de lejos esas personas tienen problemas psicológicos patológicos lo que tiene es una incapacidad para encauzar estas inquietudes que son humanas en el sentido del destino de la razón humana porque no ha hecho bien filosofía y ahí es donde creo que la idea de la filosofía como terapia ha encontrado en Wittgenstein un instrumento formidable pero yo creo que no lo habría encontrado si lo que hubiéramos encontrado en Wittgenstein es la enfermedad creo que hemos encontrado la enfermedad y al mismo tiempo la distancia de la enfermedad aquí es a donde quería ir a parar bueno evidentemente este es un problema que constatan los psiquiatras digamos más conscientes en la actualidad Frances y cualquier psiquiatra que no es que milite porque tampoco es que sea un partido ni una secta pero que tenga cierta actitud e inquietud crítica en el caso de Frances es especialmente importante porque es un psiquiatra de un prestigio súper reconocido y el autor de uno de los digamos de los manuales de diagnóstico más acreditados ¿no? pero al margen de esto el problema es para curar la enfermedad mental para curar la enfermedad mental y me interesa este tema últimamente me interesa bastante este tema que no está en el libro con lo cual se demuestra que estaba hablando de cosas para mí mucho más interesantes que en mi libro está en cierto modo en el análisis que haces del alma enfermedad sí bueno pero da igual si no es ese el problema yo dicen al respecto piensa dos cosas primero que no tiene nada claro que la enfermedad mental sea una enfermedad eso es lo primero él dice tiene algunas observaciones ya tardías y resultado justamente de su vocación médica que no era vocación médica abstracta sino que él pensaba que si estudiaba medicina tendría que especializarse en psiquiatría porque pensaba Virgisten en esto era muy realista él pensaba que las personas no sirven para para todo o para cualquier cosa sino que sirven para algunas cosas más que para otras entonces él por ejemplo confiesa que cuando descubrió que servía para la filosofía cosa que en eso acertaba sin duda alguna Virgisten es un genio filosófico su vida cambió radicalmente y él pensaba que él servía no como médico en general sino como psiquiatra se podría defender pero yo no lo voy a defender que Virgisten es un precursor de la antipsiquiatría no lo voy a defender entre otras cosas porque Virgisten sobre psiquiatría escribió muy poco y dice muy poco pero es verdad que algunas de las cosas que dicen van en la línea de algunas de las tesis que dos décadas después cristalizarán en el movimiento antipsiquiátrico y entonces lo que él dice es que no hay que ver a los así llamados enfermos mentales como enfermos que quizás ha llegado el momento de no verlos así y se pregunta por qué no verlos como alguien que han experimentado un cambio súbito de carácter o sencillamente que tienen rasgos normales pero más acusados ¿no? pero dicho esto ¿no? que viene a decirnos que en definitiva el límite y esto es algo que el segundo Virgisten tenía muy claro y aquí sí que hay un cambio con respecto al primer Virgisten el primer Virgisten aceptaba el dogma de la determinación del sentido si las cosas tienen sentido tienen un sentido preciso el segundo Virgisten comprende que la mayor parte de nuestros conceptos tienen límites borrosos y es más que quizás los conceptos más interesantes son los que tienen los límites más borrosos ¿no? con lo cual intentar establecer una distinción tajante es absurdo entonces todo esto ¿en qué se concreta? pues se concreta en la tesis de que el límite entre enfermedad dinormalidad es muy difuso es muy difuso y donde lo pongamos dice tanto de nosotros como del contexto social en el que nos movemos digo esto por lo que ahora luego diré acerca del problema de la inflación diagnóstica que padecemos porque desde mi punto de vista es una dolencia muy grave de las sociedades occidentales actuales ¿no? pero hay una cosa que Wittgenstein defiende y que su discípulo en este campo más fiel Drury practica y explícita y es que uno la psiquiatría no debe ejercerse en términos fisicalistas mecanicistas o explicacionistas el psiquiatra no puede ser alguien que te ve desde fuera y te dice ah no se preocupe usted tiene una obsesión compulsiva pero yo que sé tomese esta pastilla o recé tres padres nuestros o yo que sé o tómese ahí en un sofá y cuénteme su vida que yo le diría ah mire ve usted tenía una obsesión con su madre no no el psiquiatra debe tener una actitud comprensiva hacia el enfermo hacia el así llamado enfermo lo consideremos o no como tal y esa actitud comprensiva pasa por la capacidad fíjate yo antes he utilizado el término de la compasión o si quieres de la simpatía por utilizar un término más humaniano o si quieres de la empatía por utilizar un término más hermenéutico da igual compasión simpatía o empatía si te fijas estamos hablando de pasos constantemente y lo que cambiamos es el prefijo es decir si hay una actitud en cuanto a la cura que Bill Gistain rechazaría es yo el médico estoy sano y tú el paciente estás enfermo si esa es la actitud y eso lo dice Bill Gistain explícitamente se lo dice a Drury dice si llego a perder la razón si llego a volverme loco lo que más me molestaría es que pensaras que soy un alucinado es decir que mis alucinaciones son falsas que adoptaras fíjate lo que hice el punto de vista del sentido común y Drury reflexionando y Drury exacto reflexionando sobre sobre esas palabras de Bill Gistain y sobre su experiencia clínica dice el psiquiatra el buen médico no debe perder nunca la capacidad de sentirse interpelado por el enfermo y de reconocer que está ante un misterio y no debe perder nunca la capacidad de conmoverse ante el sufrimiento entonces para Bill Gistain el que cura no puede ser el sano el que cura es el que de alguna manera es capaz de ponerse en el lugar del enfermo y quizás porque también en alguna medida esté enfermo la comprensión profunda de la enfermedad mental otra cosa la corporal que es mucho más sencilla no se necesita estar tuberculoso para diagnosticar la tuberculosis pero sí que se necesita entender lo que es una obsesión para diagnosticarle a alguien una obsesión y para poder tratarlo estoy hablando desde la óptica vidgesteniana con esto que quiero decir que entiendo lo que tú defiendes pero yo creo que para vidgesten primero la filosofía es una enfermedad es una enfermedad obsesiva no todo el mundo la padece lo cual no significa que la filosofía solo sea útil para unos pocos que padecen la enfermedad eso es absurdo porque como hemos visto la filosofía bueno como hemos visto como ha salido aquí en este en este diálogo y no es mi tesis creo que ha salido de entre los dos nos sirve para expresarnos con más precisión con más rigor para evitar las frases peligrosas eso a la gente le pasará desapercibido pero es importante es importante y diría más y ahora me pongo humeano no vidgesteniano como dice Hume la filosofía es buena sí porque si el espíritu filosófico se difunde por la sociedad la sociedad será mejor y Hume incluso dice bueno aunque la filosofía fuera solo un divertimento sería mucho mejor una sociedad que permite estas diversiones que una que no las tolera claro exacto entonces no hace falta pensar que pues que quieres que te diga yo que 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 sin filosofía no existiría el mundo para defender la importancia de la filosofía ni hace falta pensar que todo el mundo es filósofo no tienen por qué serlo para pensar que la filosofía es muy importante ¿no? y luego respecto a la inflación diagnóstica bueno yo estoy completamente de acuerdo contigo ignoraba este dato si es así me parece ya brutal me parece brutal ¿no? lo único que diría es que endazando con algo que he mencionado esto no dice sobre digamos los límites donde fijamos de manera muy convencional el alcance de los conceptos difusos ¿no? esto no dice solo algo de los individuos dice algo de la sociedad es decir estamos en una sociedad donde primero no hay ninguna tolerancia a la frustración en mi opinión y eso genera muchos problemas para la gente que se ha criado sin ninguna tolerancia a la frustración esto desde mi punto de vista puede tener incluso consecuencias políticas muy graves para eso que llamamos la sociedad occidental y las culturas democráticas no sé si cuando nos lo tengamos que ver con sociedades donde sus miembros están acostumbrados a la frustración y al fracaso a medio plazo no tendremos todas las de perder porque ellos aguantarán el sufrimiento y nosotros no por ejemplo la guerra por ejemplo por ejemplo la guerra por ejemplo la guerra y ni siquiera estoy hablando ya de la guerra militar estoy hablando incluso de la guerra económica porque igual habrá otras sociedades donde las consecuencias de la guerra económica sean mucho más graves pero están más acostumbrados a la pobreza y a la privación y aquí simplemente el hecho de tener que pagar más la gasolina puede generar un malestar social bajar un grado de la calefacción y no te digo ya nada prescindir de la calefacción en un país mediterráneo lo que puede suponer pero bueno no entremos en lo actual que es muy triste refugiémonos en el mundo de las ideas la idea que quiero ilustrar es que algo nos dice no de de la gente a la que se le diagnostica sino del hecho de que se diagnostique y se patologice procesos que debieran ser normales ¿no? pues estar triste estar frustrado yo que sé haber fracasado haber suspendido un examen no eso ahora ya eso no lo toleramos y esta sociedad lo lo convierte en una patología y piensa que tiene un remedio técnico hay una cosa que sí que tengo clara de la misma manera en que cuando venía hacia aquí pensando que diría David Guestin sobre la situación actual decía una cosa sí que tengo clara la única es que estaría indignado con los medios de comunicación ¿no? de la misma manera te digo esta inflación diagnóstica a David Guestin le parecería el horror y le parecería uno de los síntomas clarísimos de la decadencia de Occidente y digo esto con pleno conocimiento de que estoy aludiendo a Spengler a quien David Guestin se tomaba muy en serio sería para él un síndoma clarísimo de la decadencia de Occidente eso me lleva porque vamos entrando ya en la última parte de la conversación me lleva al término fuerte que quizás de espíritu claro quizás tenga un límite extremadamente borroso hace un momento has dicho algo que puede sorprender en alguien a quien tú no podemos pensar que sea un partidario de un dualismo del alma y del cuerpo ni que tenga un trasfondo religioso si se tratara de una enfermedad física todo sería mucho más sencillo bueno una enfermedad psíquica o mental sea cual sea el término que empleemos es una enfermedad física salvo que pensemos que existe algo así como el alma o que existe algo así como el espíritu cosas que podemos decir que no existen pero que mantenemos me dicen diría que mantenemos en el lenguaje puesto que no podemos hablar de psicología sin tener que decir alma aunque hayamos olvidado que estamos diciendo alma en griego el asunto es bueno ¿qué es el espíritu para que la filosofía de Piedtkenstein porque podrías haber dicho una filosofía de la cultura por ejemplo y el libro habría bajado de tono pero es que tal y como lo has planteado el libro empieza con un tono muy alto porque recuerda entre nosotros me refiero escribiendo en español ¿no? ¿quién ha defendido algo así como una filosofía del espíritu? estoy pensando en el último Trías que dedicó un esfuerzo considerable hablar de una filosofía del espíritu literalmente con la misma expresión que tú solo que yo creo que tú de una manera más modesta dices bueno pero esta es la de Biedtkenstein yo no estoy seguro tú estás proponiendo una filosofía del espíritu y aunque concedamos que precisamente los términos más importantes para nosotros tienen límites borrosos límites borrosos puede servir como una metáfora de campo lleno de barro pero por el que hay que transitar los malos estrategas rusos no han previsto el barro de Ucrania y se han quedado empantanados hay una metáfora extraordinaria en Walden en el mismo lugar donde Zoró está viviendo y donde él está haciendo el experimento positivo de Walden hay un irlandés a un kilómetro de su cabaña que también está en una cabaña pero está bovin empantanado entonces es muy importante hay un capítulo de Walden formidable donde Zoró va allí a tratar de explicarle el irlandés cómo podría vivir sin estar empantanado pero el terreno es el mismo no han salido Zoró también está viviendo en esa zona pero él no está empantanado entonces consideramos que el concepto sea borroso pantanoso difícil de transitar pero tiene que haber una manera de transitar bueno es el espíritu sí ¿cómo transitamos? la verdad es que a veces uno se siente tentado de darle cada vez que lo has mencionado para tratar yo de intentar un contorno bueno como lector iba a decir que a veces uno está tentado de tomarse al pie de la letra Leibniz y pensar que existe una armonía preestablecida ¿no? porque este libro como te decía antes tuvo la gestación fue fue fácil pero la edición fue muy compleja en un principio iba a aparecer en biblioteca nueva en una colección que dirigía a mi tristemente desaparecido amigo Jacobo Muñoz y cuando yo le pasé el texto luego esa colección era razón y sociedad sí 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 bueno es que ahora verás al final no apareció ahí porque la editorial pasó muchos problemas prácticamente desapareció creo que ahora ha vuelto a reaparecer cosa en la que me alegro porque me parece una editorial importante en la historia editorial española y sí sí entre otras muchas cosas y entonces bueno pues yo pues desistí tampoco tenía yo especial interés en publicar este libro la verdad y por eso te decía que el libro apareció porque algunos muy buenos amigos míos de la universidad de granada pues me pedían que publicara algo con ellos y como ya no apareció en biblioteca nueva pues vale venga pero mi amigo jacobo al que yo he querido mucho y era muy malo pues quizás por eso le quería tanto cuando le envié el libro me dijo esto está muy bien no sé qué dice pero una filosofía del espíritu no puede ser hombre hacer una filosofía del espíritu eso no vende nada el espíritu nadie cree en él pone una filosofía a la cultura entonces me llamaba mucho la atención porque es lo que tú has dicho exactamente bueno es que no 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 ya sé que no me has dado el consejo pero has pensado como pensó jacobo lo cual demuestra que jacobo era mucho peor que tú era más malo que tú tú eres mejor persona bueno jacobo era muy buena persona en el fondo era muy buena persona de verdad yo lo quería mucho y y y sé que lo decía con razón la noción de espíritu se malinterpreta hoy en día y lleva a toda la razón jacobo en cambio la cultura vende hasta el punto de que yo creo que el gran peligro de la filosofía actual es que se convierta en unos estudios culturales pero bueno eso es una obsesión mía es una batalla desde mi punto de vista perdida es una batalla de guiolibro pues lo tenemos difícil lo tenemos como revista de estudios culturales pero esto es al margen y si es preciso hablaríamos de cómo aparece la palabra sí no tenemos que seguir esta conversación en muchos aspectos y con muchos flecos pero tú extendiste el título una filosofía no 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 porque yo no soy empecinado como Wittgenstein Wittgenstein le había dicho eso jacobo y le había dicho pues no lo publico y yo le dije a jacobo pues lleva razón es verdad el concepto el concepto de espíritu se malinterpreta hoy en día y por lo tanto si quieres yo cambio yo soy marxista en eso estos son mis principios pero si no le gusta tengo otros ¿quién es filosofía de la cultura? pues filosofía de la cultura es que además lleva razón jacobo como casi siempre debo decir lleva razón ¿no? un ejemplo de de incomprensión absoluta de lo que es el espíritu pues Richard Rorty o sea tú te lees la filosofía y el espejo de la naturaleza mis alumnos saben cómo pierdo yo los nervios hablando de esto y entonces crítica la hermenéutica en el sentido restringido del término como ciencias del espíritu porque claro como el espíritu no existe hay una ciencia del espíritu a ver voy a intentar no enfadarme con el bueno de Rorty no es que el espíritu no existe es que estás confundiendo el espíritu con el alma y estás entendiendo el alma de una manera digamos cartesiana entre muchas comillas porque Descartes era todo menos imbécil y habría mucho que hablar del cogito cartesiano mucho y ver si ahí está eliminada o no toda corporalidad o si por el contrario siempre subsisten en el cogito después de la duda más hiperbólica elementos corporales lo que que en Pesmith aludió como ideas corpóreas la respuesta es que sí pero no voy a entrar en exegesis cartesiana pero claro si tú interpretas que espíritu es sinónimo del alma y el alma es lo inmaterial pues en estos tiempos nadie cree en el espíritu pero es que eso no tiene nada que ver es que no tiene nada que ver las ciencias del espíritu no son del espíritu porque traten de lo inmaterial sino porque tratan de lo que tiene sentido ¿vale? es decir que una bola caiga por un plano inclinado con determinado con determinado grado de aceleración eso no tiene sentido tiene causas pero no tiene razones ni tiene sentido sencillamente tú lo mides y ya está es un dato es un hecho ahora bien si yo me enfrento a un texto bíblico a un texto jurídico a un hecho un texto o un hecho histórico o en general a una opción es decir si trato cuestiones de teología de jurisprudencia de historia o de psicología o de filología en general lo que tienen en común todas esas disciplinas que los alemanes llaman ciencias del espíritu es que tratan de cosas que tienen sentido porque el texto bíblico como cualquier texto tiene sentido el texto jurídico hay que interpretarlo ahí está si un amigo al que quiero mucho de esto sabrá que estoy pensando en él ahí está el derecho internacional el derecho internacional como todos los derechos es interpretable de la misma manera si yo levanto el brazo tu pregunta puede ser y este hombre por qué levanta el brazo porque puedo hacerlo tiene un sentido puede ser cosas muy dispares puede ser para pedir que me traigan un vaso de agua puede ser que esté votando en una asamblea o puede ser que esté intentando parar un taxi para que me lleve a ver a mi equipo de fútbol en Levante voy a aprovechar a ver si ganamos hoy etcétera etcétera ah perfecto entonces este es el asunto ¿no? es decir el espíritu tiene que ver no con la inmaterialidad eso es una locura es que eso es no haber comprendido nada de la noción de espíritu se puede ser un monista ontológico radical pensar que no existe más que el cuerpo y no obstante defender que existe el espíritu porque existen acciones existen textos que tienen sentido y a lo más que te compromete el defender la tesis de que existen unas ciencias del espíritu que son peculiares no es a un dualismo ontológico es que eso es no haber entendido nada lo siento mucho por Rorty es que no ha entendido nada el pobre hombre nada ¿no? a lo que te compromete es al al no reductivismo metodológico al saber que si tú explicas un movimiento por ejemplo si es tan viejo como el fedón por favor Rorty léete el fedón hombre hazme el favor léete el texto en que el bueno de Sócrates está en la cárcel y dice ¿y por qué estoy yo aquí? dice porque mis huesos mis músculos mis no no estoy por eso estoy porque me han sentenciado a muerte y considero y aquí os doy una pista de cómo interpretar el que yo acepte la condena más justo aceptar una condena que no merezco que huir punto esto es el espíritu el espíritu y por lo tanto hay otra razón malévola de por qué yo aparte de mi marxismo de Groucho también algo de Karp pero menos soy más marxista de Groucho que de Karp hay otra razón un poquito más maquiavélica de por qué yo no opuse resistencia yo soy bastante pacifista yo creo que lo mejor es rendirse pero bueno sobre todo si la fuerza ajena ni superior pero de por qué no puse resistencia a la propuesta de Jacobo primero porque Jacobo lleva razón en efecto el concepto de espíritu hoy en día se malinterpreta y se hace sinónimo del alma inmaterial y claro quien va a creer en el espíritu ha sido entendido y en segundo lugar por otra razón porque es que el concepto de espíritu para Wittgenstein es sinónimo de cultura si hay algo peculiar del espíritu es que se comparte que es por decirlo en términos escolásticos comunicable a diferencia de de lo anímico que es incomunicable el dolor que yo experimento tú no lo puedes experimentar puedes tener otro igual pero no el mío ¿vale? eso es incomunicable que decía el bueno de Santo Tomás y un gran filósofo por cierto ¿no? a diferencia de eso lo característico del espíritu es que se participa de él por favor el levante participa de un espíritu su afición participa de un espíritu hay un espíritu del levante como hay un espíritu que se transmite en una cultura en unos valores y eso se muestra fíjate la palabra que utilizo se muestra en la manera como actuamos y como nos comportamos entonces el espíritu no es nada misterioso es una cosa muy concreta y termino perdona Antonio es muy curioso y yo creo que hay una razón profunda que tiene que ver con algo de lo que he dicho es decir el miedo a que se malinterprete el término y a que se corrompa más Wittgenstein lo que cuidaba mucho lo gastaba poco y digamos que lo mantenía bastante en privado si tú lees lo que Wittgenstein escribió pensando que se podría publicar el concepto de espíritu apenas aparece apenas aparece ahora si tú lees sus diarios el concepto de espíritu aparece a cada página y muchas veces en cada página aparece varias veces entonces ¿por qué? ¿por qué la filosofía de Wittgenstein es una filosofía del espíritu aunque no lo parezca? pues porque Wittgenstein pensaba que lo que a él le preocupaba sobre lo que él reflexionaba solo tenía sentido contra el trasfondo del espíritu de una cultura de una cultura que además estaba en trance de desaparición y no solo eso sino que además pensaba y fíjate al final igual tengo que darte la razón después de todo Wittgenstein volvía a la caverna de una manera muy directa no para ejercer de rey sino pensaba que su filosofía era un ejercicio de resistencia de resistencia contra una civilización que quería sepultar el espíritu que quería sepultar el espíritu lo que tú antes has contado de la inflación diagnóstica es un buen ejemplo es un buen ejemplo de esta civilización que sepulta el espíritu porque el espíritu te lleva a luchar te lleva a enfrentar no rendirse por tanto claro bueno no rendirse a ver no rendirse es una manera de defender el espíritu digamos es una estratagema para salvar la vida hay muchas maneras de luchar muchas no no se lucha solo con un arma esto Sócrates lo sabía bien se lucha a veces también con la ironía y es un arma poderosísima no hay nada que moleste más a un estúpido que la ironía a mí me gustaría me gustaría me gustaría saber qué capacidad de tolerancia la ironía tienen los gobernantes del mundo sospecho que es muy escasa sospecho que es muy escasa y la ironía por cierto no está reñida con la seriedad filosófica al revés puede ser uno de los frutos de la seriedad filosófica creo que es un índice pero voy a ser entonces bueno tú me preguntas qué significa espíritu pues todo esto para que veas que puedo ser tan malévolo como Jacobo y una filosofía de espíritu no es una expresión tautológica como lo habría sido una filosofía de la cultura y un poco más yo estoy de acuerdo en que Wittgenstein podía decir una civilización se muere pero yo creo que la manera adecuada y por eso creo que en el fondo siempre he tenido más o menos la convicción de que la filosofía es la filosofía de que no hay filosofía de que un filósofo y otro filósofo se reconocen inmediatamente y conversan pero conversan porque saben que con quienes no conversan de la misma manera es con la sociedad con la que están entonces cuando te he dicho antes que cuando hace muchísimos años puse en marcha lo de la Torre del Virrey tenía claro que lo íbamos a llamar algo sobre los estudios culturales en parte era porque yo quería que la Torre del Virrey estuviera en el centro de la caverna entonces si la hubiera llamado revista de ciencias del espíritu pues habría pensado que era alguien del siglo XIX no pero hubieran pensado que eres un espiritista que habla con los espíritus a través de una bola de cristal entonces la idea es esta yo siempre he recordado cuando alguien me ha reprochado que dedicándome a los estudios culturales estoy haciendo no estoy haciendo filosofía yo siempre he recordado que la palabra cultura es una palabra culta no aparece coloquialmente es una palabra que se inventa Cicerón una historia es fácil de encontrar Cicerón se inventa la palabra cultura en latín por dos razones la primera porque no puede decir filosofía en latín porque es una palabra griega y él quiere hacer dos cosas esto que tú has dicho de Wittgenstein es también el gesto de Cicerón quiere conservar la palabra filosofía por tanto no quiere que se pierda que se malinterprete cosa que no pudo evitar pero en cualquier caso él quería conservar el término griego que era una adquisición personal porque hacía falta aprender el griego y estudiar para entenderlo pero al mismo tiempo él sabía que tenía que dirigirse a los demás y los demás hablaban latín y entonces dijo ¿cómo puedo decir en latín filosofía? ahí viene el pasaje tan bonito de las tusculanas donde dice la filosofía es la cultura del alma cultura ánimo filosofía a partir de ahí filosofía de la cultura es una tautología puede ser una disciplina filosófica pero yo no como diría Jacob Towers that's not my problem yo no soy profesor universitario no tengo ninguna disciplina por fortuna para mí en mi condición de filosofía de la enseñanza secundaria no tengo ninguna disciplina reconocida no tengo especialidad pero lo mismo ocurriría con espíritu tal y como tú lo has explicado muy bien entonces no eres malo eres muy bueno eres muy bueno eres tan bueno tan bueno que estoy completamente de acuerdo contigo si entendemos bien bueno aparte de que es muy interesante y está muy presente en la obra de Cicerón la reflexión sobre la dificultad de la traducción de los términos griegos y la necesidad de encontrar términos para expresarse en latín pero es su manera de entrar en la caverna si, si, si es un problema de traductor si, no, no, no no es un problema de traductor al que le tienen que pagar por citar un libro exacto es un problema de cómo entender un legado una tradición una cultura y transmitir exacto apropiársela volvemos a Goethe al principio si entendemos si entendemos el término espíritu el término cultura en su acepción digamos más recta yo estoy de acuerdo contigo la filosofía siempre es filosofía del espíritu la filosofía siempre es filosofía de la cultura el problema es que hoy en día las palabras han perdido vamos a ponernos un poco nichanos o un poco lo imprescindible se han convertido en metáforas ya demasiado gastadas y ya no sabemos lo que significan entonces hoy en día por estudios culturales pues se entiende determinada cosa y uno no entendería que pues que quieres que te diga yo reflexionar sobre las propiedades metalógicas de los sistemas axiomáticos es cultura sin embargo para Virgistin eso sería espíritu o reflexionar sobre la forma general de la proposición es espíritu que tiene que ver eso es un problema de filosofía del lenguaje diría alguien termino tú dices yo carezco de especialidad afortunado tú porque entonces estás en el reino de los filósofos filósofo especialista es un óximo el filósofo que es especialista en lo que sea filosofía la lógica filosofía la cultura no es filósofo puede ser profesor de filosofía y puede ser incluso un muy buen profesor pero filósofo no es el filósofo por definición carece de especialización no no se puede ser un filósofo especialista en y y desde luego no era un filósofo especialista salvo en una cosa en el espíritu esta es la cuestión y en y en que esas palabras reastadas que son las palabras de la metafísica cuando dices devolverlas al uso ordinario yo creo que significa usarlas yo no creo que vienen estoy diciendo hay que devolver las palabras de su uso metafísico al ordinario y diga y dejemos de usarlas no, no, claro ponerlas en circulación por eso lo que más me atrajo del libro fue el título desde el primer momento porque me parecía ahí sí que está siendo malo no hay que leer más que el título bueno yo estaría de acuerdo con eso yo me conformaría con que la gente oiera el libro el título y le diera que pensar al que no le diera el libro totalmente todo lo que tenía que decir ya lo he dicho cuando he dicho de lo que voy a hablar estoy completamente de acuerdo contigo estamos casi en el final me gustaría que las últimas palabras fueran las tuyas Vicente para terminar no, de verdad darte las gracias esta conversación he disfrutado mucho me lo he pasado muy bien y espero que continúe fuera de campo ya que estamos en un contexto cinematográfico espero que estoy seguro de que el fuera de campo va a ser va a ser como en Buñuel va a ser mucho más importante por cierto esto tiene que ver con Biggeste aquello de mi libro tiene dos partes la escrita y la no escrita la más importante es la segunda pues aquí va a ocurrir lo mismo yo creo que lo más siendo muy muy agradable lo que hemos filmado estoy seguro de que lo más interesante va a ser fuera de campo no obstante recomiendo la lectura del libro que también sería un fuera de campo estupendo para ti muchísimas gracias Vicente gracias a todos hasta muy pronto gracias a todos